Ahora te vamos a entregar canciones que vas a recordar a cantar, a bailar y a gozar Para llevar el bondesco, bondesco, pero un nido Tú me hiciste riqueza, tú me hiciste lenguina Para llevar el bondesco, bondesco, pero un nido Tú me hiciste riqueza, tú me hiciste lenguina Tan solo con el tiempo que tu rechaza habrá tu poder Tan solo con el dolor de tu frente habrá tu poder Este es mi pueblo joven, 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 joven Este es mi pueblo joven, 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 joven Tú me hiciste riqueza, tú me trabajas sin cesar Y así me olvidengas, vengan a ti felicidad Y un saludo para Paquete Salón para Paquete Ven ahí La familia Solano Eso Solo te he venido a recordar los palabras que había Se va la plata, se va la plata Subtítico Veen el tiempo se olvidar Y parece que tú no has olvidado Tú no supiste 성entar Todo lo que habíamos logrado Ven te dices olvidar Este amor que siempre he fue armado Tú no supiste comprender Cuando yo te había amado Tú no lo echases a perder Porque conmigo había su llamado Ahora yo no sé Ya sé Si solo me quedé Sin ti Ahora yo no sé Y ahora Si solo me quedé Sin su amor Y la chelita se ría La mano se ría La familia Rodríguez Chicas un grito Oye Víctor Sabor Somos Don y Susón de Calle Música 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 Por ser como yo soy Olvidame Música 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 ya sé que no hay amigos, ahora ya sé que no hay amor, engaño, traiciones, desintitón. Esa mujer que nunca amará, esa mujer que ya las pagará. Esa mujer que nunca amará, esa mujer que ya las pagará. Saludito para Daniel y su amor, Tirsa, con cariño. Ya, Danielito, para Daniel y su amor, Tirsa, con cariño, no hay más. La pareja 2022.